Música Oh Jesús mío, con la confianza en ti trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán y sé que florecerán cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento, que ocultas a mi Dios, Jesús, Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Queridos hermanos, bienvenidos a este momento de oración con la coronilla a la divina misericordia. Hoy jueves presentamos al Señor todas nuestras intenciones. Si es no jueves sacerdotal, oramos por el Papa, por los obispos, sacerdotes, oramos por los religiosos y religiosas, pero también por cada uno de ustedes, sus necesidades, sus intenciones. Dios nos escucha a todos, Dios lo puede todo. Tenemos un Dios poderoso, creemos en un Dios poderoso, todopoderoso. Entonces, con confianza y con fe, iniciemos esa coronilla a su divina misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero alcanzarán alcanzarán por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos en cada hora Amén Cuando miro hacia el futuro me atemorizo pero ¿por qué sumergirme en el futuro? para mí solamente el momento actual es de gran valor ya que quizá el futuro nunca llegue a mi alma el tiempo que ha pasado no está en mi poder cambiar, corregir o agregar no puedo hacerlo ningún sabio ni profeta así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado Oh momento actual tú me perteneces por completo deseo aprovecharte cuanto pueda y aunque soy débil y pequeño me concede la gracia de tu omnipotencia por eso confiado en tu misericordia camino por la vida como un niño pequeño y cada día te ofrezco mi corazón inflamado del amor y por tu mayor gloria Amén Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos quieres tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén la Virgencita María nos siga protegiendo nuestro Señor siga mostrando su amor y su misericordia hacia cada uno de nosotros Señor Jesús que esa mano que está en alto para bendecir sea la bendición en estos momentos para todos los que han seguido esta coronilla y que la han hecho con fe para ti no hay nada imposible tú traspasas el poder de los medios de comunicación y puedes llegar hasta donde están esos corazones que esperan que confían en ti bendícelos Señor acompáñalos guíalos y oriéntalos en cada paso que den muy bien queridos hermanos ojalá no olvidemos todos los días ofrecer la coronilla a la divina misericordia Él es misericordioso y nos pide también ser misericordiosos nuestro Señor le dijo en el sermón del monte en el sermón de la montaña sean santos como Dios es santo sean misericordiosos como Dios es misericordioso el Evangelio de San Mateo capítulo 25 nos habla del juicio final y el Padre dice venid benditos de mi Padre a heredar la gloria preparada para vosotros desde la creación del mundo el plan de Dios no cambia porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber estuve enfermo y me visitasteis preso vinisteis a verme porastero y me hospedasteis desnudo y me vestisteis entonces tenemos que vivir también y hacer esas obras de misericordia no han pasado de moda tenemos que practicar las obras de misericordia corporales y espirituales por arra Dios por los vivos por los difuntos dar cristiansepultura a los muertos entonces ojalá nunca olvidemos diario practicar alguna obra de misericordia son 30 días al mes si cada día practicamos una de las 14 horas de misericordia dos veces al mes practicaríamos la misma obra de misericordia no es nada difícil nada imposible entonces ojalá siempre nos esforcemos por ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros hay que dar de lo que uno recibe si uno ha recibido de Dios amor si uno ha recibido de Dios perdón y bendiciones es lo que uno debe dar hacia los demás perdón amor y bendiciones que la boca siempre se habla es para bendecir en una sociedad donde muchas veces se abren las bocas para decir cosas malas malas palabras mentiras calumnias que se abra siempre para bendecir a Dios para alabar bendecir y glorificar su nombre pero también para bendecir a esas personas que Dios coloca a nuestro lado ese es el papel importante y fundamental que Dios confía a cada uno de nosotros si Dios está con nosotros quien estará contra nosotros nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo feliz bendecido día para todos que Dios